Estamos iniciando el reto Mood, vamos a empezar con la entrega de los jerseys a los diferentes motoclubs que ya llegaron, hay mucha gente a pesar de que aún es temprano. ¡Suscríbete al canal! Esperemos tengan una ruta excelente, pásenla bien, diviértanse. Día uno, reto Mood, se empieza a escribir la historia. Todo muy bien en nuestra junta de pilotos, sean ustedes todos bienvenidos. Estoy viendo Aventura Off-Road, no le cambies.